Queridos hermanos, en esta fiesta de Pentecostés hemos comenzado la preparación remota para el próximo vigésimo sexto capítulo general, que se celebrará el próximo año en los meses de agosto y septiembre. Hemos elegido este día con el deseo de abrirnos al Espíritu Santo, que es la fuente de nuestro carisma, del carisma de la congregación y de nuestra propia vocación misionera. El capítulo general es un acontecimiento de Pentecostés en la vida de la congregación. El protagonista de la renovación y de la regeneración de la congregación es el Espíritu de Cristo. Queremos invitar al Espíritu Santo a que habite en nosotros y nos guíe y conduzca hacia nuestro futuro. Pensando en el próximo capítulo general, el último capítulo general nos invitó a explorar nuevas formas y medios para organizar y celebrar asambleas y capítulos en nuestra congregación. En el encuentro de Talagante en Chile con los superiores mayores, compartimos entre nosotros y decidimos que lo que necesitamos es un enfoque sinodal de nuestro capítulo, que les involucre a todos ustedes, a todos los miembros, porque cada uno de los miembros tiene cosas valiosas en su corazón, experiencias ricas, a fin de que la congregación que está presente en las periferias comience nuestra reflexión desde las periferias y así pueda enriquecer el acontecimiento del capítulo. Pensamos en un enfoque narrativo apreciativo mediante reuniones sinodales que se celebrarán en diferentes partes de la congregación. Así pues, queridos hermanos, lo primero que les pido es la apertura al Espíritu Santo y la escucha atenta de la voz del Espíritu en sus corazones, que habla de muchas maneras, en su corazón, en el silencio de la oración. Escuchen la palabra de Dios en la voz de nuestros hermanos de comunidad, de nuestros colaboradores, de los pobres, de las personas a las que servimos, e incluso de los que nos critican y confrontan. Tenemos un hermoso carisma, y este carisma va más allá de nosotros. Y si lo reducimos a nuestra medida, estaremos domesticándolo y, por así decir, embotellándolo para poder manejarlo. Pero eso sería empequeñecerlo, renunciar a soñar con Jesús, con la iglesia. En definitiva, renunciar al sueño que Dios tiene reservado para la humanidad. Por lo tanto, con nuestras pequeñas medidas, no queremos cortar la fuerza de nuestro carisma, sino que intentaremos abrirnos a sus más altas dimensiones, mediante nuestra apertura interior a las sorpresas del Espíritu Santo. Recuerdo un pequeño acontecimiento que sucedió cuando era formador de novicios. Dos de los novicios encontraron dos loros recién nacidos en el campo. Posiblemente el nido se cayó y quedaron abandonados. Me pidieron permiso para cuidarlos. Acepté que los cuidaran con la condición de que cuando crecieran se les podría dejar volar una vez que estuvieran listos. Al cabo de dos semanas, un novicio vino a decirme que ya no podía cuidar al loro porque había comenzado a volar. No podía atraparlo y alimentarlo. Le dije que seguramente ya estaba preparado para dejarlo volar. Pregunté por el otro loro y el novicio me trajo el loro totalmente controlado. Le había cortado las alas. Me sorprendió y le pregunté qué había pasado. Me dijo que no paraba de volar y que así no podía controlarlo. De modo que lo agarró y le cortó las alas. Ahora ya podía manejarlo, pero el loro se limitaba a dar saltitos. Buscábamos un enfoque que aprovechara los talentos y capacidades y los aspectos positivos. Si medimos el carisma con nuestros propios cánones, podríamos estar recortando sus posibilidades y no ver el horizonte al que nuestro carisma nos invita a soñar con Jesús y participar en un futuro que está esperando nacer. Buscamos un enfoque que aproveche los talentos y capacidades, los aspectos positivos que están presentes en nosotros. Son activos que Dios nos ha dado y están ahí porque Dios quiere que creemos algo mejor. A veces la gente puede pensar que esto es muy utópico y que está fuera de nuestro alcance, muy diferente de la realidad que vivimos. Piensen en una comunidad donde hay tensiones y conflictos que van deteriorando nuestra vitalidad apostólica. Uno puede sentirse desanimado y pensar que esto es lo que vemos en la vida religiosa. Al igual que algunas personas definen a la iglesia por los escándalos de algunos clérigos. Pero la iglesia no está para eso. Así que también tampoco podemos medir nuestra congregación por nuestros fallos humanos. Debe ser medida por las posibilidades, por los dones y talentos que Dios nos ha dado, con los cuales es posible crear una mejor comunidad. Así que nuestros dolores y luchas no están fuera de lugar, forman parte de la vida, precisamente como una posibilidad para ir más allá. Se dice que para alguien que está encerrado en una prisión, la prisión puede llegar a ser un hogar, a menos que vea que hay libertad fuera. En este capítulo, los invito a ver el potencial que nuestro carisma ofrece y a seguir los pasos que el Espíritu quiere que demos. Cuando el gobierno general intentó ver cuáles son las nuevas formas de organizar capítulos, la tentación fue formar una comisión de expertos de nuestros institutos de vida consagrada que estudiara los pros y los contras de las prácticas existentes y luego nos diera un informe con sus sugerencias. Pero entonces se nos ocurrió que deberíamos ser nosotros el cambio que queremos que suceda. Por lo tanto, miramos cómo estamos funcionando como gobierno general y adoptamos un enfoque sinodal. Exploramos juntos las mejores prácticas que vemos en otras congregaciones e incluso invitamos a algún superior general a hablarnos de su experiencia y luego a ensayarla en nuestros propios círculos. Algunos de nosotros participaron en talleres que preparan a la gente para manejar nuevas formas de reuniones. También lo probamos en algunas asambleas continentales. Han visto que comprometer a la gente y pedirle a cada uno que aporte lo suyo y de esta manera construir juntos algo es mucho mejor que no que el gobierno general les diga lo que tienen que hacer. También nos da la sensación de que todos nosotros, junto con el Espíritu Santo, somos el verdadero sujeto de este itinerario. Así que pensamos en un nuevo paradigma para nuestro capítulo. Es nuevo porque no estamos acostumbrados, pero es tan viejo como el tiempo de Jesús. Jesús involucró a sus discípulos y a sus oyentes a través de preguntas generadoras. Piensen en algunas preguntas que Jesús hizo. Por ejemplo, ¿qué es lo que buscan? Penetra profundamente en nuestros corazones y nos invita a explorar otras preguntas más profundas que normalmente no nos hacemos. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hay detrás de muchos de nuestros anhelos y búsquedas? Incluso hace otra pregunta. ¿Quién dices que soy yo? E invita a sus discípulos a tomar una posición y a ir más allá de lo que dicen los demás para asumir un compromiso con él. Otra pregunta que él hace, ¿también ustedes quieren marcharse? Otras preguntas, por ejemplo, ¿por qué dudas? Jesús siempre involucra a la gente en conversaciones. Hace preguntas generadoras que permiten que una persona abierta saque algo hermoso de su tesoro interior. A través del método apreciativo y narrativo, pensamos involucrar a nuestros hermanos en reuniones sinodales a diferentes niveles, comunidades, zonas, en el nivel provincial y en el nivel de continentes o conferencias. aprovechar la sabiduría que hay en cada uno de nosotros y así hacer una búsqueda colectiva de lo que el Señor nos está pidiendo en nuestro tiempo. No hay un guión escrito, no es una técnica o un método, es más bien un acercamiento, una manera de seguir a Jesús y hacer el camino al andar. Les invito a este tipo de itinerario de apertura al Espíritu, de apertura a nuestros hermanos y de esta manera atrevernos a enriquecer con nuestros tesoros a toda la congregación y a escuchar atentamente a nuestros hermanos. Al principio de mi carta de anuncio, les hice una pregunta. ¿Qué experiencia valiosa tiene usted para este vigésimo sexto capítulo general? Les pedía que tomaran una postura ante el capítulo y que definieran su responsabilidad en él. A veces podemos pensar que el capítulo es un asunto del gobierno general, ya que se trata de un capítulo general o de los provinciales y delegados. Uno puede tomar la posición del observador, que simplemente se limita a mirar lo que está pasando, pero eso nos convertirá en una congregación en la que todo el mundo tiene una responsabilidad. todos tienen que participar con su riqueza, con sus recursos. Necesitamos una participación activa porque cada uno puede asumir la responsabilidad de toda la congregación. La irresponsabilidad significa abdicar de la propia capacidad de responder a los dones. En cierto sentido, deshonrar los dones que Dios nos ha dado y por tanto deshonrar nuestra vocación. Cada claretiano cuenta. Todo lo que Dios le ha dado cuenta. Es importante. Es todo esto junto lo que nos hace una congregación pequeña, hermosa y misionera en la iglesia. Así que, queridos hermanos, hagamos de este capítulo un camino que recorremos caminando con el Espíritu de Cristo junto a nuestros hermanos, escuchando, compartiendo nuestros dones. La misma preparación del capítulo será ya una forma de renovarnos a nosotros mismos en lugar de esperar que el capítulo tome decisiones y que luego, poniendo en práctica estas decisiones, estaremos mejor. No busquemos este tipo de milagro, un milagro que venga de arriba. Es la forma en que preparamos el capítulo lo que verdaderamente nos renueva. Así que, bienvenidos a este hermoso itinerario que vamos a explorar juntos. Gracias.